Los Juegos Olímpicos más diferentes de la historia. Bienvenidos. Suscríbase al canal, dele un me gusta y comparta. Antes de que inicien los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio, ya eran considerados los Juegos más extraños y diferentes que se hayan disputado. Desde el renacer de las Olimpiadas Modernas en 1896. Obviamente, esto se consideró desde que el mundo se dio cuenta que una pandemia había llegado para cambiar todo lo que conocíamos. Por esta razón, se pospusieron un año, ya que estos debieron darse en el 2020. Sin embargo, esta no es la primera vez que algo obliga a posponerlos. En la historia, se han pospuesto tres veces los Juegos. La primera fue en 1916 con la sede en Berlín, debido a la Primera Guerra Mundial. La segunda fue en 1940 nuevamente con la sede en Tokio. Los Juegos se vieron suspendidos por la Segunda Guerra Mundial. Y no se reanudaron sino hasta 1948 en Londres. Y ahora, la pandemia del coronavirus que detuvo todo para Tokio en el 2020. Como era de imaginarse, se pensó que la competencia se cancelaría indefinidamente, hasta que el COVID fuera erradicado. Pero después se tomó la decisión de aplazarla, lo que es en sí mismo un hecho inédito. A pesar de todas las medidas que se tomaron, una gran parte de Japón continúa con su estado de emergencia. Por lo que estos Juegos serán sin público extranjero. Lo que no se ha dado en décadas, y con poco público en general, en la mayoría de los escenarios olímpicos. Como ya se ha visto en estos días. Aparte de todos estos datos, los Juegos Olímpicos de Tokio traen ciertas características que lo hacen diferente. Aparte de que se realiza en medio de una pandemia mundial. Por ejemplo, trae un récord en deportes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que estos Juegos tienen un récord de competencia. Ya que hay 33 deportes, 50 disciplinas, cerca de 11,000 atletas, y aproximadamente 5,000 medallas olímpicas y paralímpicas. Esto se debe a la decisión que tomó el COI, el Comité Olímpico Internacional, de incluir 5 deportes más respecto a los que tuvieron presencia en Río en 2016. Los deportes que se añadieron fueron karate, surf, escalada deportiva, y lo que se conoce el monopatinaje o el skateboarding. El monopatín. Usted, que es experto, suscríbase al canal. Pero además el béisbol y el softball, que ya habían sido ausentados por 13 años, ya que se habían salido del calendario tras los Juegos de Beijing 2008, regresaron en esta ocasión. Así también se incluyeron nuevas especialidades en deportes tradicionales, como el baloncesto y el ciclismo. Por ejemplo, hay baloncesto 3 contra 3, lo que se juega en la media cancha y que es popular, y la incorporación de la prueba Madison en ciclismo, que se realiza en equipo de dos personas. También hay nuevos deportes de relevos y otras competencias para equipos mixtos. Entre ellos, atletismo de velocidad, natación, triatlón, arquería y tenis de mesa. El ping-pong. ¿Usted sabe jugar? Suscríbase al canal. Un dato curioso es que justamente el karate que fue añadido para estos juegos no tendría un espacio en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que en este será reemplazado por el breakdance. Mire, qué extraño, ¿no? Otro dato que marcan estos juegos es que son los más costosos de la historia. Carísimo. Así como lo escucha. A pesar de toda la crisis que el mundo está pasando por el COVID, Japón no escatimó en gastos. Hasta el año pasado, poco antes del inicio de la pandemia, se había informado que iban a costar unos 12,600 millones. ¡Wow! Un mundo de dinero. Aunque en ese tiempo superaban más de 5 millones de dólares para el presupuesto inicial, seguían estando por debajo de Londres 2012, que estuvo con un costo aproximado de 14,500 millones, de acuerdo con el estudio publicado por la Universidad de Oxford. Sin embargo, la decisión de suspender y aplazar las justas de 2020 significó un gasto adicional de 2,800 millones. Y ahí sí se pasaron todas las marcas monetarias de los costos históricos para preparar estos Juegos Olímpicos. Se sabe que este gasto extra lo tuvieron que asumir en partes iguales, la ciudad de Tokio y el comité organizador. Pero aquí lo grave para el bolsillo de la capital es que se tomó la decisión de no permitir espectadores en escenarios cerrados, lo cual ha significado una pérdida de 810 millones que antes de la pandemia se pensaba en recibir por las ventas de las entradas. Es lógico que Tokio ha perdido una manera increíble, ya que según analistas del sector turístico, la ciudad perdió la visita de más de 600,000 personas que no llegaron por la crisis del coronavirus. Pero la realidad es que no había otra decisión coherente, ya que cancelar los Juegos en su totalidad hubiese costado alrededor de 16,000 millones. Continuando con los Juegos Olímpicos, a pesar que los Juegos se están dando en este 2021, se siguen llamando Tokio 2020. Ahora muchos pueden creer que el cambio no se da porque no se quiere poner un número impar, pero la verdad es que la respuesta principal es el marketing, así como lo escucha el marketing. Como podemos imaginarnos, Japón, desde que supo que sería anfitrión de los Juegos, inició con su producción de mercancía para ser vendida en todo el mundo. Y justamente nadie se esperaba que en 2020 llegaría una pandemia. Millones y millones y cientos de miles de dólares, por lo que cambiar a cientos de miles de objetos y reemplazar los que ya se habían vendido por el desastre total, por lo que cambiar Tokio 2021 no era para nada una opción. Así que usted ya sabe por qué se siguen llamando Tokio 2020. Ahora, ahí no termina todo. En estos Juegos, lo que más se ha tratado de hacer es conseguir que las competencias sean las más ecológicas de la historia. Y justamente ha sido de una de las cosas más comentadas. Por ejemplo, una de las decisiones que se tomó fue que las camas en el que duermen los atletas sean de cartón para que puedan ser recicladas una vez que termine el evento. Es así como los organizadores señalaron que se construyeron 18,000 camas de este material que tiene una capacidad de resistir hasta 200 kilos. Otra medida tiene que ver con las preciadas medallas. que están hechas con material reciclable, especialmente de celulares desechados. De ellos se logró extraer 32 kilos de oro, 3,500 de plata y 2,200 de bronce que sirvieron para producir las 5,000 medallas que están siendo entregadas tanto en los olímpicos como en los paralímpicos. Pero el empeño mayor está en reducir las emisiones de carbono durante el evento. Por lo que se espera que durante los Juegos se emitan cerca de 2.9 millones de toneladas de CO2. Esto sería una gran diferencia. Con los Juegos pasados de Río 2016 en Brasil y Londres 2012 en Inglaterra que entre ambos alcanzó el 7.8 millones de toneladas. Sin embargo, muchos aseguran que Tokio no podría cumplir la meta. En cambio, otros opinan que estas medidas son pura apariencia y que estos quizás logren ser los olímpicos más ecológicos de la historia. Pero solo para las restricciones de la pandemia del COVID-19. Hasta aquí el video de hoy. Cuénteme en los comentarios qué opina de este tema. ¿Está viendo los Juegos Olímpicos? ¿Qué le parece de la participación de toda la sangre latinoamericana con fuerza punto honor que estamos poniendo o que están poniendo nuestros atletas? Aquí, póngalo en los comentarios. Muchas gracias. Suscríbase al canal y nos vemos próximamente.